Y ante la amenaza de erupción del volcán Nevado del Ruiz, las autoridades civiles y de socorro avanzan en la toma de medidas pertinentes para enfrentar una posible emergencia. Son cinco los municipios del Valle del Cauca que hoy se encuentran en alerta por cuenta de este fenómeno natural. Alcalá, Cartago, Ulloa, Ancer Manuevo y El Águila son las zonas del norte del departamento que hoy se encuentran en alerta amarilla por cuenta de la actividad volcánica en el Nevado del Ruiz. Movimientos telúricos y caída de ceniza serían las afectaciones que las comunidades de estas poblaciones podrían experimentar. Nosotros venimos haciendo ya unos comités de gestión de riesgo a nivel departamental, en donde venimos implementando con todas las entidades unos planes de contingencia que permitan primero tener unos servicios de salud, tener unos servicios de socorro para poder atender situaciones que nos puedan presentar. El cuerpo de bomberos en el Valle del Cauca se prepara constantemente para atender un eventual llamado, sin embargo, piden fortalecer ese organismo de socorro en aspectos como las comunicaciones y recursos económicos para garantizar una reacción más efectiva. Tenemos unos planes de contingencia. ¿Qué es lo que pasa? Los más cercanos, los que están llamados como la alerta amarilla, digámoslo así, que más que todo ataña a salud, donde ya hemos organizado varias cosas, es que si eso llega a copar o a superar la capacidad de los bomberos, entonces los demás entramos ahí sistemáticamente, coordinadamente, dentro de un sistema de comando de incidentes. Ante una posible emergencia por la activación del nevado, las autoridades recomiendan el uso del tapabocas, almacenar agua y contar con un botiquín de primeros auxilios y un kit familiar de emergencias para estar preparados.